En la que nuestros coaches nos llevaron por un sinfín de emociones al elegir a los tres participantes que representarán a su equipo en la semifinal. La entrega y la pasión se hicieron presentes en cada presentación, pero conseguir un lugar no fue nada fácil. Y los semifinalistas de esta temporada de La Voz son... Y en equipo de Cristian Odal, Fernando Azucco, Arnoldo Tate y Natalia Marroquín, Belinda llevó a la semifinal a Juanma, Prudes y D.Y.F. Los semifinalistas del equipo de María José son... Quique Jiménez, Glenda Ramírez y Majo Cornejo. Ricardo Montaner llega a la semifinal con... Alexis Tanguma, Gaby Müller y Alonso Hernández. Prepárense porque en la semifinal las mejores voces se presentarán nuevamente sobre el escenario de La Voz y buscarán su lugar en la gran final. Buenas noches.